El medicamento, el ibuprofeno, el ketoprofeno son tan buenos o tan malos como eran antes de esta recomendación de la agencia francesa que se basa de alguna manera en una observación desde el año 2000 de alrededor de 330 casos en ibuprofeno y 30 y pico, 40 y pico en ketoprofeno. Son pocos casos. Son pocos casos para la difusión del consumo que tiene este medicamento. No ha sido tomado todavía por el FDA y la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ni por la agencia inglesa tampoco, ni por la ANMAT en Argentina. En Argentina todavía la ANMAT no ha emitido un documento sobre esto. No, no. Y no creo que vaya a emitir. A lo mejor en todo caso por la difusión del caso puede llegar a emitirlo para decir lo mismo que ya se sabe. En realidad, ¿qué es lo que ya se sabe? Estos medicamentos son de dos tipos. Por un lado es el ibuprofeno y el ketoprofeno son antiinflamatorios no esteroides y el paracetamol es un analgésico no morfínico, digamos, ¿no? Que se usan para distintas cosas. Se usan casi para las mismas cosas, pero en edades diferentes. Cada uno de estos medicamentos tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y sus efectos adversos. ¿Sí? Esto quiere decir, de alguna manera, que hay que hacer siempre una consulta médica. Aunque sea un medicamento de venta libre. Aunque sea un medicamento de venta libre. La disposición de venta libre, en realidad, es que uno puede comprarlo sin receta. Esto quiere decir que uno puede ir a la farmacia a pedir el medicamento, pero teóricamente el farmacéutico, que es un profesional, debería preguntarle para qué lo quiere y en qué caso lo va a usar. Porque, por ejemplo, Guillermo, el ibuprofeno no se puede usar en embarazadas, especialmente en el tercer trimestre. ¿Sí? Debe usarse paracetamol. Sí, sí. Tenía acá, compañeras me han dicho, mirá, es común tener un analgésico en la cartera. Sí. O, compañeros también. Sí. ¿Y entonces? A ver, nosotros los argentinos somos muy consumidores de medicamentos, inclusive de algunos medicamentos que vos mencionabas ayer. A ver, por ejemplo, medicamentos para dormir, uno en una reunión... Ah, sí, psicotrópicos, sedantes... Exacto, exacto. ¿Me cuesta dormir un poco? ¡Pum! Se clava una pastilla. Claro, exactamente. A ver, una cefalea, un dolor de cabeza, para lo cual estaría indicado, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿sí? Puede ser una cosa sencilla, simplemente tensional, cansancio, llegas a tu casa, no das más, estás cansado... O... O cualquier cosa grave. La diferencia la hace un médico. Uno, ¿qué podría decir? El ibuprofeno se puede tomar, tiene tres indicaciones, y lo dice la agencia francesa también, ¿no? Tres indicaciones. Para dolores, ¿sí? Hasta cinco días. Para fiebre, hasta tres días. ¿Sí? Y nunca mezclar el ibuprofeno con otro intrinflamatorio de esteroides. Ah, entonces es una cuestión de indicación, dosis y oportunidad, o sea... Absolutamente. Ah. Hoy me pasó viniendo para acá en el taxi, que el chofer del taxi me dice, yo dejé de tomar ibuprofeno después que escuché esta noticia. Ah. Y ahora voy a tomar paracetamol. Le dije, señor, ¿usted por qué tomaba ibuprofeno? Por esto y esto. Le digo, ¿usted fue alguna vez al médico? No. ¿Usted sabe que puede tener presión alta? No. Bueno, hágase ver. Pero además, no cambie un medicamento porque escuchó una noticia en televisión o donde fuera, ¿sí? La verdad que es una alerta que llama la atención porque ha sido tomado por los medios, pero no hay una alerta específica desde el punto de vista científico, ¿no? El doctor Héctor Berzel es toxicólogo y vamos a la información concreta, ¿sí? Él ya ha tocado varios temas, pero ¿con qué nos tenemos que quedar? Concretamente, ¿qué es? La medicación sintomática, es decir, para calmar los síntomas, sirve en determinadas circunstancias y por poco tiempo. Siempre ante pautas de alarma que puedan llegar a ser más graves, hay que ver al médico y en general siempre es preferible que antes de empezar a tomar una medicación se hagan los controles que corresponden para cada edad, ¿sí? Con lo cual uno puede saber, ante un dolor de cabeza, el mismo médico decirle, podés tomar esto por tres días o por cinco días y para fiebre dos, tres días. En pediatría, ni hablar, menores de un año no se usa el ibuprofeno, se usa fundamentalmente paracetamol y tiene indicaciones precisas, ¿no?